Hola, este es el video o el módulo número 2 de Top Producer Formula, creado, no creado, más bien explicado por Academia de Networkers. En este módulo vamos a hablar sobre lo que vendrían siendo las creencias y las aptitudes. Entonces, todo esto ya está resumido sobre lo que tienes que creer y las aptitudes las cuales tienes que tomar en este tipo de negocios. Entonces, en esto vamos a hablar, en esto se va a estar viendo, vamos a ver el índice, bueno, en el índice se habla que vamos a hablar en la página 3 sobre las creencias, sobre las aptitudes y creer en los demás. En la página número 4 se va a hablar sobre el sabotaje, los 14 pasos que tienes que tomar en cuenta y en la página número 5 se va a hablar sobre la asignación. Así es de que todo está aquí completamente resumido para que lo entiendas y lo apliques en cualquier negocio que estés tratando de desarrollar, sin importar en el mercado en el que tú te encuentres. Esto es para cualquier persona, lo aprenda, lo comparta y lo ponga en práctica. Entonces, iniciamos, vamos con la página, ok, eso está muy, veamos si lo puedo poner un poco más grande. Ok, sobre lo que vendría siendo las creencias y las creencias y aptitudes. En creencias, tus creencias afectan a tu negocio y si no lo estás sirviendo, debes de cambiar. Si estas no te están sirviendo, tienes que cambiarlas. ¿Por qué se dice que tus creencias? ¿Por qué? Porque muchas veces, la mayoría tratamos, venimos de otro tipo de trabajo, de empleo y que tenemos otro tipo de creencias. Entonces, estas nos afectan en el negocio que estamos tratando de, por vez primera, en este caso en redes de mercadeo, esto afecta mucho las creencias que tú tenías anteriores en este tipo de negocios. Así es de que si no te sirven, cámbialas de inmediato. Tú podrás ganar mucho dinero y tener resultados mayores si tus creencias están alineadas en dirección que te ayude a crear ciertos resultados. Entonces, todo esto tiene que concordar para que empiece a tener buenos resultados. Si tú crees que puedes, serás capaz de hacer con menos esfuerzo, de hacer más con menos esfuerzo y mayor facilidad. Desde lo que trata este tipo de negocios aquí en Network Marketing, hacer más con menos esfuerzo. Es por eso que se utiliza la palabra leverage o el apalancamiento. Para ser un alto productor, es necesario analizar las creencias y los valores que van a determinar tu éxito. Tienes que creer en tu empresa y en el producto. No se trata nomás de pensar, voy a ingresar en uno de este tipo de negocios y a ver qué pasa. Si vendo, vendo y si prospecto, también igual. Si no, pues ni modo, sigo en lo que estoy. Tienes que cambiar completamente tu forma de pensar para empezar a desarrollar este tipo de negocios y tienes que verlo como un modelo perfecto para obtener buenos resultados a futuro. La alineación. Tienes que estar alineado en una sola dirección. Si quieres alcanzar ciertos resultados, si deseas crear resultados en grande o también si deseas crear equipos grandes, grupos, si quieres contratar un montón de personas y si quieres vender en grandes pro, en grandes cantidades, cualquier producto o servicio o cualquier cosa que estés tratando de vender. Así es de que tus creencias, la información que hay en tu mente, tus valores, hasta llegar a las acciones deben de estar alineadas completamente y total. Todo esto, tu forma de pensar, tus creencias, entonces tienes que alinearlas en la forma o en el producto o en el servicio que estás tratando tú de promover, desarrollar, vender o prospectar. Esto no se trata de ingresar en este tipo de negocios y decir, ok, bueno, yo mañana voy a trabajar acá y después acá y sin pensar en... Tienes que enfocarte. Si vas a tratar de desarrollar uno de estos negocios, se trata de alinear todo, que todo vaya concuerde con el tipo de negocio que estás tratando de desarrollar. Eso sería todo. Eso sería lo que vendría siendo tu alineación. Cuando tu mente está filtrando la información y busca cosas que no le son útiles, vas a crear respuestas inconscientes en tu cuerpo y mente que conducen a una acción y resultado que tú no deseas crear. Esto se... Bueno, esto para la mayor de la mayoría de las personas es algo como que no lo creen. La mayoría pensamos que actuamos y decimos todo de manera consciente, pero no es así. Entonces esto ya está científicamente comprobado que la mayoría o que todos nosotros, no recuerdo cuál es el porcentaje que estamos consciente y cuál es... No, me parece que es el 85%, no recuerdo. Parece que es el 85% que todas las decisiones que tomamos, las tomamos de manera inconsciente. Entonces tenemos que pensar en todo eso. Ok. A creer en los demás, vamos a ver, creer en los demás. Las personas siempre tienen la capacidad de hacer más de lo que tú crees que son capaces de hacer. Lo que usted crea, lo que tú crees acerca de su lista es importante. La lista recuerda es importantísima en este tipo de negocios. Lo que tú creas acerca de tus clientes potenciales es importante. Lo que tú creas acerca de tus prospectos es importante. Tienes que creer en todo. Tienes que creer en tu lista, tienes que creer en tus prospectos, tienes que creer en tus ventas, tienes que creer en que tú puedes lograrlo. Tienes que tener una mente positiva. Si deseas mantener a las personas a tu alrededor, tienes que aprender a creer en ellas. Aprende a creer en sus capacidades. Aprende a creer en lo posible que es posible para ellos. Aprende también a creer que lo pueden hacer. Si tú lo puedes hacer, ¿por qué el otro no lo puede hacer? Sabotaje. Si estás en el teléfono con alguien y estás pensando, esta persona nunca va a tener éxito en esto. Usted va a sabotear inconscientemente sus habilidades de reclutamiento o de ventas. Si crees esas cosas acerca de las personas. Es posible que desees lograr algo y enfocar toda tu energía en ello. O sea, si tú crees que vas a lograr algo, tienes que enfocarte, tienes que poner toda tu energía y enfocarte en eso. Pero si tus creencias y tus valores están torcidos en una dirección en que no se alinean con tus deseos, tus respuestas inconscientes automáticas van a sabotear tu intento de crear esa meta que estás tratando de llegar. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque es cierto. Si tú te llenas de cosas negativas, automáticamente todo eso el subconsciente lo va captando. Inconscientemente tú vas tomando todas esas decisiones negativas. Entonces es por eso que tienes que aplicar a cosas positivas, tienes que leer, tienes que obtener un desarrollo personal para empezar a crear cosas positivas y que el subconsciente vaya captando todo esto y lo vaya procesando. Ahora vamos a hablar sobre los 14 pasos para ayudar a las personas a superar las limitaciones en las creencias. El paso número uno es la intención positiva. Todo comportamiento es inconsciente y todo el comportamiento inconsciente tiene una intención positiva, aun cuando el comportamiento sea negativo. si ves, te estás comportando de una manera negativa, pero el comportamiento inconsciente tiene una intención positiva. Es por eso se habla que todo lo que hacemos, lo hacemos inconscientemente. Si el inconsciente tiene una intención positiva, entonces eso es de mucha, de gran ayuda. ¿Por qué? Porque aunque tú tengas el comportamiento negativo, todo esto que estás teniendo tú con el comportamiento inconsciente te va a ir ayudando. El número dos es redefinir. Podrían redefinirse, de redefinirse algunas características para la incredulidad, la incredulidad. Mira que eso también es complicado. decir ciertas cosas sea en vivo, pues totalmente, ¿verdad? Ya ustedes están dando cuenta. Ok, podría redefinirse algunas características de la incredulidad para que signifiquen alguna otra cosa. Las consecuencias. Número tres serían las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia negativa de continuar creyendo en lo que tú crees? ¿Cuáles son las consecuencias positivas de cambiar tus creencias? ¿Qué resultados positivos estás teniendo? Están teniendo estas creencias en tu vida. ¿Qué cosas realmente positivas para ti estás produciendo? Tienes que tomar en cuenta todo esto. Número cuatro, separar las partes. Al entrar en los detalles más específicos, se están separando las partes. Tienes que pensar esto. Una vez que empieces a entrar en detalles más específicos. Número cinco es agrupar las partes. Al entrar en un enfoque abstracto mayor, se están agrupando las partes. Número seis es contra ejemplo. Contra ejemplo. Este es algo que refuta, refuta o refuta su creencia. Esto prueba otra creencia que usted desea. Número siete, crear una metáfora. Yo escuché algo sobre las metáforas que dicen que mientras más se digan las cosas o se creen las cosas con metáforas, la mente o el subconsciente las capta de manera más rápida. Entonces crear una metáfora que es contar una historia que signifique algo. Entonces veamos la que vendría siendo la número ocho. Número ocho sería aplicar a sí mismo. ¿Qué sucede cuando aplicas una creencia a ti mismo o al aplicar esa creencia de vuelta en usted? Número nueve es cambiar el resultado. ¿A qué resultado me está llevando esta creencia? ¿Qué pasa si cambio ese resultado? ¿Qué pasa si cambio el objetivo que tengo en la mente? ¿O qué pasa si cambio en lo que estoy enfocado? Jerarquías de criterio sería la número diez. Revaluar la creencia con base en un criterio más importante. Número once sería cambiar el tamaño del marco. Cuando mayor haga el marco, más cambia el significado. Si usted toma una creencia, puede hacer el marco alrededor de esa creencia más grande. Puedes cambiar el significado de la creencia y la creencia cambiará. Número doce sería ir más allá del marco. Ir más allá del marco es la representación más amplia de cómo una creencia encaja en este mundo. Número trece sería modelo del mundo. Esto se aprecia en cómo tú ves las cosas en oposición a lo que realmente son. Número catorce y la última sería estrategia de la realidad. Esto es simplemente hacer la pregunta. ¿Cómo sé que esta creencia es real? Esa es muy importante, ¿verdad? La número catorce, la estrategia de la realidad. Esta tú te la tienes que hacer a diario. Es una pregunta. Que dice, ¿cómo sé que esta creencia es real? Al tú estarte haciendo esa pregunta a tu subconsciente, automáticamente te va a llevar a la respuesta. Entonces, la asignación para ti sería repasar todo esto, todo este proceso utilizando los catorce pasos. Con todas las creencias que van, que vas a efectuar, que van a afectar a tu negocio y educación en curso. Entonces, bueno, aquí ya lo tienes. Si tú quieres aprender más sobre esto, simplemente tienes que mirar una y otra vez el video. Aquí está escrito. Yo simplemente aquí lo estoy compartiendo contigo. Lo que yo he aprendido. Y bueno, esto ya está totalmente... Es lo más importante, lo que se está viendo. Simplemente lo lees, lo aprendes y lo pones en práctica. Y eso es todo por hoy. Se despede de ustedes. Academia de Networkers, trabajando en conjunto de Academia de Tráfico Alto para traerte a ti el mejor contenido y que puedas utilizarlo al máximo, de manera rápida, en cualquier negocio que estés tratando de desarrollar. Sin importar el mercado. Hasta la próxima. ¡Gracias!